Acá vamos Bata Jejeje Bueno pues hoy tocó mover La hormiga, el Midas El Midas Este es nuestro proyecto Va a ser la próxima grúa del taller Ahorita está Con quemacocos Espero que no llueva Este camión era un camper Era un camper y lo hicimos Le quitamos toda la casa Quedó la pura plataforma Compramos La mitad de una La parte trasera de una De una van Para poderlo cerrar El proyecto es cerrarlo todo Se compró el toldo también Que se le va a poner todavía Y ahorita Pues los llevamos Al otro taller Porque ya tenemos lleno Ya tenemos lleno Y este está muy grande Entonces Pues ahí vamos Allá adelante Va mi hermano Vamos a ver Allá adelante Allá adelante Ahí va mi hermano Con la hormiga Jalando la hormiga Ese es otro Otro proyecto que ya habíamos comprado Y pues también Ahorita no le toca turno todavía Entonces la llevamos a guardar Pero mientras 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 Vamos a manejar Y a manejar camiones Ya se está haciendo de noche Ya viene la lluvia No tenemos techo Nos va a llevar Yo creo que si llegamos Lo que no traigo es luces traseras Traigo luces delanteras Eso si pero traseras no Vamos a empezar a subir videos No se si se oye Porque Como nada mas le amarre El pedazo de cabina Con unas cintas No se Viene haciendo un ruidero Aquí entonces Pero que divertido Me estoy pegando Siempre es divertido mover mierros viejos No les tengan miedo Moverlos Lo mas que puede pasar Es que quedes tirado Que se desarmen O que quedes por ahí tirado Entonces Los dejo balda Porque ya se está haciendo de noche No tiene luz esta madre Voy a intentar ponerle luz Pausa y volvemos